Se acerca el esperado Dragon Ball Xenoverse 2 y con él un nuevo brote de Dragon Ball Mania. En Vandal hemos querido aprovechar para recordar cuáles son nuestros juegos favoritos protagonizados por los míticos personajes creados por Akira Toriyama. ¡Comenzamos! En el número 10, después de una larga época en la que Goku y compañía no hacían un kamehame como está mandado, llegó Bandai Namco y se estrenó de esta guisa en la octava generación de consolas. Un juego en el que podías crear tu propio personaje para proteger la historia de Dragon Ball de las fuerzas malvadas que querían alterarla. Una forma de revivir desde una perspectiva diferente nuestros momentos favoritos de la serie. El noveno puesto es de Dragon Ball Super Sonic Warriors 2 de Nintendo DS. Y lo es porque además de estar bien como juego, consiguió hacer cosquillas a nuestros sentimientos dragomboleros al plantearnos muchos what if respecto a la historia que todos conocemos. Aunque lo mejor era su sistema de combate rápido y original que emulaba perfectamente el estilo de la serie. En el 8 seguimos afincados en una versión portátil de Nintendo. Esta vez es The Legacy of Goku 2 de Game Boy Advance. Todo un ejemplo que demuestra que en bola de dragón no todo tiene por qué ser lucha. Aunque claro, a este pequeño gran juego, peleas precisamente no le faltan. Un action RPG realmente divertido que formaba parte de una potente trilogía. Para el séptimo puesto nos remontamos al Super Butoden 2 de Super Nintendo. Y es que en él encontrábamos todas las bases y las líneas maestras para crear un buen juego de lucha basado en la obra de Toriyama. Todo lo posterior no ha hecho más que pulir este juego. Viajamos de nuevo un poco al pasado y en el número 6 encontramos Guerreros de Leyenda de Game Boy Color. Un juego de rol, cartas y algo de habilidad que además de ser muy estratégico y divertido cubría todo Dragon Ball Z. Desde la llegada de los Saiyans hasta Buu. Lo que era una pasada para una portátil como Game Boy Color. Además tenía algunos secretos muy interesantes que permitían modificar ligeramente algunos sucesos respecto a los originales. Más argumento y más acción encontramos si cabe en otro gran clásico de la serie. Dragon Ball Advance Adventure de Game Boy Advance. Uno de sus grandes atractivos es que narraba toda la historia de Goku cuando era pequeño. Uno de los arcos argumentales menos explotados en videojuegos. Casi todos basados en el arco de Dragon Ball Z. Y ya volvemos de verdad y de la buena al mundo de las peleas. Porque es donde Dragon Ball ha encontrado su verdadera fortaleza. Uno de los mejores ejemplos es ni más ni menos que Sim Butoden de Sega Saturn. Un portento gráfico en su momento que nos mostró toda la esencia de los enfrentamientos del anime. En el 3 Budokai Tenkaichi 2 de Playstation 2. Otra vuelta de tuerca más al género de la lucha. Muchísimos personajes, evolución y pulido de todas las mecánicas del 1 para hacerlo más técnico. Probablemente cuente con el modo historia más completo de cualquier juego de Dragon Ball. Una pasada. En el 2 Budokai 3. Un nuevo juego de lucha de la saga paralela Budokai que destaca por ser el mejor título de lucha más o menos tradicional de Dragon Ball. Budokai 3 cuenta con un buen modo historia, muchas posibilidades, un gran perfil técnico, buenos gráficos. Vamos, la delicia para todos los fans de los personajes. Y en el 1, el juego definitivo de Dragon Ball. Tiene la plantilla de personajes más bestia jamás vista en un título de la serie. Era raro el personaje que no estuviera. Estaba hasta Arale de Dr. Slam. Además, el sistema de combate se mejoró muchísimo equilibrándolo hasta la perfección. Se añadieron muchas más posibilidades de combos, técnicas... Encima, cada personaje se mostraba realmente diferente del resto. Jugar a este juego es lo más cercano que se ha hecho nunca a estar en la serie. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Banda en Televisión. ¡Te esperamos!